Noticiero Hechos La tenemos aquí en Noticiero Hechos Vamos con nuestros titulares Los titulares de Noticiero Hechos son gracias a Pollo Campestre El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano Habla de ahorro y austeridad al cierre de su gestión Mañana deberá entregar el cargo Debido a las malas experiencias, magistrados del Tribunal Supremo Electoral aseguran que estudian no uno, sino tres modelos de transmisión de resultados preliminares para los comicios 2021. Ya le contamos La falta de aire acondicionado y otras condiciones en que desempeñan sus actividades provocó que empleados judiciales suspendieran labores Otro testigo criteriado rindió declaración en el juicio contra más de 400 pandilleros Durante la diligencia se decidió no reproducir audios ni videos utilizados como evidencia Entre ellos en los que aparecerían políticos reunidos con pandilleros En Bolivia renuncia la titular del mayor Tribunal Electoral Regional Mientras está a la espera de una auditoría por parte de la Organización de Estados Americanos a los resultados de los comicios presidenciales Bien, vamos a comenzar con las noticias que tenemos para esta noche El Tribunal Supremo Electoral estudia ya los posibles sistemas tecnológicos que se podrían adquirir para el conteo de votos en 2021 Esto como parte de los preparativos para los comicios municipales y legislativos que van a tener lugar en ese año Los magistrados no quieren dejar para última hora su trabajo de cara a las elecciones municipales y legislativas de 2021 Y ya evalúan tres modelos de transmisión y uso de tecnología para el escrutinio preliminar El ente colegiado busca simplificar, agilizar y transparentar los resultados electorales Presentar tecnología en las mesas sabemos que requiere de un presupuesto extraordinario Donde esperamos nosotros que el ejecutivo, también Asamblea Legislativa nos apoye en este proceso que llevamos Puesto de que al final quien va a resultar beneficiado es todo el pueblo salvadoreño En el primer sistema se propone utilizar los escáner que el TSE ya tiene Pero se debe invertir más de 380 mil dólares para sustituir 220 escáner dañados El segundo es un sistema de reconocimiento inteligente para el conteo de marcas y preferencias Con un costo de 14.8 millones de dólares Mientras un tercer sistema que funcionaría de forma integrada rondaría unos 18.6 millones Exigimos, exigimos, pero no damos los insumos para poder realizar las cosas Los tres modelos son tecnología Tecnología en mesa es el que a nosotros más nos gusta Pero anda por ahí por los 18 millones de dólares Es difícil, pero hay alternativas para poder conseguir eso Con eso ustedes y todos los ciudadanos de El Salvador se van a sentir más seguros en los procesos electorales Cada una de las propuestas tiene un presupuesto Desde el conteo tradicional que hemos tenido, que es el más barato, llamémosle así Hasta el sistema de punta en tecnología Definitivamente que eso significaría un costo más alto Las propuestas fueron presentadas este miércoles a los partidos políticos y a la Junta de Vigilancia Los magistrados esperan reunirse en los próximos días con el Consejo de Ministros Para que conozcan las propuestas y decidan cuál será la más viable, económica y técnicamente Para mejorar el trabajo en los próximos comicios El ente colegiado también considera que las recientes reformas Que incrementan el número de papeletas a las juntas receptoras de votos No afectarán el conteo ni el calendario Tatiana Funes, Noticiero Hechos Y los próximos comicios serán el 28 de febrero del 2021 Los salvadoreños elegiremos diputados de la Asamblea Legislativa Consejos Municipales y diputados por el Parlamento Centroamericano Recordemos que en la Asamblea Legislativa está en estudio una propuesta de reforma al Código Electoral Presentada por ediles de municipios del área metropolitana de San Salvador Para que a partir de las elecciones de 2021 se incluya en la papeleta de votación La fotografía de los candidatos a alcaldes Y en 2024 la de quienes aspiran a la presidencia de la República Además la semana pasada se aprobó en el Parlamento Que a partir de los comicios del 2021 Las juntas receptoras de votos pasaran de tener 600 a 700 votantes Y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral Volvieron a referirse a la admisión de una demanda de inconstitucionalidad Por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia En contra de su proceso de elección Insistieron en que son respetuosos de la ley Eso dijeron Un nuevo testigo criteriado en el juicio contra los detenidos en la Operación Cuscatlán Ha hecho nuevas revelaciones de la forma en que se financian las pandillas En el juicio de la Operación Cuscatlán Otro testigo, ahora con clave Lancelot Fue el encargado de detallar como una clica pandilleril en San Miguel A través de la extorsión obtenía mensualmente entre 400 y 500 mil dólares Para traficar droga y fusiles hacia El Salvador desde Honduras y México Es una clica y programa que tienen de las más potentes en esta zona Especialmente en San Miguel Su fuerza y presencia es en toda esa zona Al recolectar dinero ellos tienen la capacidad de mover entre 400 y 500 mil dólares mensuales Siendo sus fuentes directas La compra y venta de armas La compra y venta de drogas Armas largas refirió M16 Acá escopetas y armas cortas pistolas Estas armas venían de siempre de México y Honduras Sí, todo eso es un tráfico de armas Y es un negocio para ellos y para otras personas El supuesto lavado de dinero que ahí se realizó No se puede determinar Sostiene la defensa de un comerciante Identificado como Buenaventura González Señalado de llevar las finanzas de la pandilla en San Miguel Y tener el monopolio de la venta de tomates al mayoreo El problema es que no existe ningún elemento de prueba periférico Que corrobore el dicho del testigo Él vino a decir ahora que le entregaba sendas, cantidades dinerarias A una persona, pero no existe corroboración de eso No hay nada de eso Es más, prácticamente es tan contradictoria la acusación fiscal Que el testigo lo que ha venido a tratar de decir Prácticamente es que una persona estaba lavando dinero para la estructura Entonces, ¿el delito cuál es? El lavado de dinero Y ese delito no ha sido acusado Este juicio continuará por varias semanas más El fiscal del caso señaló que los videos donde supuestamente aparecen políticos Reunidos con pandilleros no se reprodujeron Porque ya estaban fuera del tiempo estipulado por la ley Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos Bien, y respecto a situaciones que han ocurrido hoy Ahí en el caso del juicio en la operación Cuscatlán Ha habido aclaraciones En su cuenta en la red social Twitter El fiscal general de la República, Raúl Melara Rechazó que el Ministerio Público o la Fiscalía Haya pedido no reproducir los videos de las presuntas reuniones Entre políticos con pandilleros El funcionario publicó en las redes sociales Como se lo estamos comentando Voy a ser claro y contundente La Fiscalía General no ha pedido que se excluya la presentación de esos videos Las decisiones que se toman en las audiencias judiciales Son de exclusividad En este caso del juez a cargo de la misma Y debe asumirlas con valentía Puso el fiscal general Seguimos con más noticias Al menos 31 personas capturadas Dejó un operativo que se realizó en el departamento de Sonsonate En el cantón La Unión de Huayúa 27 sujetos fueron detenidos por los delitos de organizaciones terroristas Y limitación ilegal a la libre circulación Mientras que a los cuatro detenidos en Nahuizalco Se les acusa de homicidios y extorsiones En lo que es el municipio de Huayúa, Cantón La Unión Con los resultados de 27 detenidos Nos permite con ello esclarecer Al menos dos casos de limitación ilegal a la libre circulación Así como organizaciones terroristas Logrando este importante resultado Que se espera llevar tranquilidad a la ciudadanía de este municipio Y tanto del cantón La Unión Como de población aledaña Que es donde prácticamente han estado operando esta estructura Por otra parte también Se tiene el esclarecimiento de un caso de homicidio Ocurrido el día 28 de agosto Y en Santa Tecla La policía logró la captura de tres sujetos Acusados del delito de extorsión Según las investigaciones Los detenidos pertenecen a estructuras Que se dedican a amenazar a las personas También fueron intimadas Otras dos personas recluidas en centros penitenciarios Estas personas pues intiman Es decir, llegan a las viviendas O a los negocios Y llegan a exigir un pago Para que ellos puedan realizar sus actividades De una manera segura Sin que vayan a ser molestados por ninguna otra estructura La gente por el temor paga Hasta que alguien se atreve Como el caso de esta víctima Que se atrevió a denunciar Viendo de esta forma La actuación policial coronada Con las capturas que se han presentado Y dos presuntos pandilleros Fueron capturados en San Miguel La policía les acusa de fabricar Y comercializar armas de fuego artesanales Se trata de dos presuntos pandilleros Que fueron arrestados por la policía de San Miguel Uno de ellos Vinculado con el delito de fabricación Y comercialización de armas artesanales Mediante una orden judicial Al señor Jesús Alberto Rivera Ascencio De 23 años de edad Por el delito de fabricación Tenencia Comercio ilegal de armas de fuego O explosivos caseros Este señor Tenía lo que es el beneficio De la movilidad geográfica Ya que también tenía lo que es un brazalete electrónico Mientras que en el otro caso El sujeto fue detenido en Chinameca Acusado de extorsiones Sus víctimas eran varias Edgardo Émito Quintanilla También de 23 años También fue detenido por orden judicial No más que esto fue en el barrio de San Juan Del municipio de Chinameca De igual manera Esta persona Portaba en su pie Lo que es el brazalete De monitoreo De los dos Los dos Estaban siendo procesados Por el delito de organizaciones terroristas Con imágenes de Cristian Jiménez Fidel Hernández Noticiero TVM Y dos hombres fueron capturados En un operativo policial En el departamento de la Unión Entre ellos Un ex reo identificado como Raúl Antonio Reyes Molina De 23 años A quien se le acusó De posesión y tenencia de drogas Mientras que el otro detenido Fue identificado como Julio Medrano De 23 años Por el delito de hurto Ambos tenían órdenes vigentes de captura Otras noticias se las presentamos en un resumen Una cámara rechaza el recurso de apelación Presentado por la defensa Del ex secretario de comunicaciones De la presidencia Julio Rank Condenado a cinco años de cárcer Por lavado de dinero y activos La cámara argumenta Que el recurso Carece de elementos de fondo y forma Por lo que devolvió el proceso Al juzgado primero De vigilancia penitenciaria Y ejecución de la pena Para que continúe El trámite de ley Que corresponde La corporación de exportadores del Salvador Las oficinas de proeza Y el ministerio de economía Realizaron una jornada de consulta Con empresarios Para crear una estrategia Que permita potenciar al sector Destacaron la necesidad De una política Que contribuya a dinamizar La economía Y mejorar las exportaciones De productos y servicios Movimientos sociales Llamaron a promover La protección de la ecología En el país El 22 de octubre Presentaron una ley de fomento En la asamblea legislativa Que se discutirá En la comisión agropecuaria Una de las propuestas Es eliminar el uso de agrotóxicos Prohibir la utilización De semillas modificadas genéticamente Y favorecer la pesca artesanal El ministerio de cultura Informó que el parque arqueológico Joya de Serena Ubicado en la libertad Estará cerrado durante seis meses Desde este 1 de noviembre Debido a trabajos de mejoramiento Del sitio declarado en 1993 Patrimonio Cultural de la Humanidad Por la UNESCO El proyecto cuenta Con el apoyo financiero Del gobierno de Francia En más temas Marcela Azucena López De 20 años Resultó lesionada En un accidente de tránsito Que se registró En el Boulevard Venezuela Y la avenida Cuscatlán La policía de tránsito Informó que la víctima Se conducía en una motocicleta Cuando perdió el control E impactó contra la acera Y posteriormente Con una valla de seguridad Otro conductor Que transitaba En la zona Se percató Del incidente Y la auxilió Hasta que llegaran Socorristas De la Cruz Verde y Roja Para trasladarla A un hospital Cuando yo Vine ¿Cuándo tú viniste? ¿Sí? ¿Cómo venías pasando? Sí, sí Yo venía incorporándome A la 49 Entonces La vi Y rápido salí A auxiliarla Pues sí, sí Al parecer sí Porque llevaba Bastante golpes Llevaba bastante golpes Entonces sí fue algo fuerte El impacto ¿Una auxiliastos? Sí, sí La auxiliamos Y llamamos a la Cruz Roja O sea Lo más inmediato En lo que podíamos ayudarle El foro de salud mental La ministra del ramo Ana Orellana Bendec Anunció la realización De la primera encuesta Nacional de salud mental En El Salvador Durante el segundo semestre Del año 2020 Con esta encuesta Se busca generar Políticas de prevención Diagnóstico Y abordaje integral De los principales problemas De salud mental Que afectan A El Salvador Vamos a explorar temas Como la funcionalidad familiar Vamos a explorar temas Como trastorno de ansiedad Y depresión Vamos a trabajar También explorar Los temas de consumo De alcohol Y de sustancias Psicoactivas Epilepsia La ideación suicida Ha aumentado Como ustedes sabrán Ha aumentado En diferentes Grupos De edad Y población El tema del suicidio Incluso en niños Adolescentes Entonces la población blanco Como les decía Se va a hacer En las cinco regiones En las que está distribuido El Ministerio de Salud Y la vamos a hacer En la población Arriba de cinco años Muchas gracias Por continuar Con Noticiero Hechos Contarles que Nuestro compañero Ernesto Cornejo Nos informa Sobre la rendición De cuentas Del presidente De la Asamblea Legislativa Norman Quijano Quien mañana Por cierto Va a entregar El cargo Ernesto Buenas noches Cuéntanos Así es Roxana Buenas noches Y buenas noches A los amigos Televidentes Este día El presidente De la Asamblea Legislativa Norman Quijano Brindó un balance Sobre el trabajo Realizado Al frente Del legislativo Durante los 18 meses Veamos parte De lo que él ha dicho En la siguiente nota A pocas horas A pocas horas De dejar su cargo Como presidente De la Asamblea Legislativa Norman Quijano Brindó un balance De su gestión Destacó que En periodos anteriores Reportaron un gasto De hasta dos millones De dólares En bienes y servicios Pero en su administración Esto cambió Pues solo se tuvo Un gasto De un millón Ciento treinta y seis Mil dólares Con un ahorro De casi cincuenta por ciento Asimismo Explicó que Entre los temas Más críticos Fueron los boletos Aéreos Y los viáticos En este contexto General Podemos detallar La reducción Que ha logrado La Asamblea Legislativa En otros rubros Como Combustible De doscientos Cinco mil dólares En los dieciocho En los dieciocho Meses previos Se redujo A ciento sesenta y cinco Mil dólares En nuestra gestión En telefonía celular De cuatrocientos Un mil dólares Se redujo A doscientos Veinticuatro mil Dólares En gastos Protocolarios De ciento ochenta y siete Mil dólares Se redujo A ciento diecinueve Mil dólares La subasta De las camionetas Que eran usadas Por los miembros De la junta directiva También significó Un paso importante Ese dinero Ingresó A las arcas Del estado Estos Trescientos Cincuenta y un Mil cuatrocientos Dólares Ustedes Recordarán Pasaron A ser parte Del fondo General De la nación A pesar Del trabajo Legislativo Que ha desarrollado En los últimos Dieciocho meses No todo Ha sido favorable Para el presidente Norman Quijano Lo declarado Por el testigo Criteriado Que lo señala De haberse reunido Con las pandillas Para negociar Favores electorales Cuando fue candidato A la presidencia Lo pusieron En el centro De la crítica Repito No tengo Nada que ocultar Mi conciencia Está tranquila Jamás Yo reuní A pandilleros A criminales Para hablar De temas electorales Ni mucho menos Me ha llamado Algo la atención Porque al principio Ustedes citaron Que yo había ofrecido Un millón de dólares Pero ahora He estado leyendo Que el señor Dijo Que ellos Habían pedido Un millón de dólares Yo no voy a meterme Más en este tema Estoy atento Y siguiendo Los acontecimientos Pero le repito Que tengo mi conciencia Muy caliente Aseguró Que este tema No perjudicará Su trabajo Dentro de la Asamblea Legislativa Más bien Reiteró su compromiso Por seguir trabajando En beneficio De los salvadoreños Este es un informe Para Noticiero Hechos De Ernesto Cornejo Transparencia Consenso Y austeridad Fueron las principales Características De su gestión Dijo Norman Quijano Se espera que Para los próximos días El diputado Mario Ponce Pueda asumir La presidencia De este órgano Legislativo Esta es la información Que les tengo Hasta esta hora De la noche Por supuesto Vamos a estar pendientes Del desarrollo De este tema Así es Ernesto Es de recordar Que el periodo Del doctor Norman Quijano Concluye mañana Que el 31 de octubre De 2019 El 1 de noviembre Tiene que comenzar El nuevo presidente De la asamblea legislativa Y si todo se da Tal y como está establecido En el protocolo De entendimiento Que firmó La actual legislatura Para su funcionamiento Pues sería Mario Ponce Quien asumiría A partir del 1 de noviembre Vamos a estar pendientes De otros temas De carácter legislativo Pero mientras tanto Vamos a otras noticias Conozcamos un poco más De quien asumirá La presidencia Precisamente de este órgano De estado Nos referimos A Mario Ponce Quien va a asumir A partir de De los próximos días Él es licenciado En contaduría pública Uno de los dirigentes Más jóvenes Del partido De concertación nacional Que ya había presidido La asamblea legislativa En varios periodos Por el dirigente histórico Ciro Cruz Cepeda Ustedes se recordarán Cuando concertación Era conciliación Aunque bajo Pues decíamos La bandera política De conciliación Que ahora es Concertación nacional Conciliación fue cancelado En el año 2013 Ahí tenemos la imagen De Mario Ponce Quien asumiría Pues para este medio periodo Que le queda A la actual legislatura La presidencia De la asamblea legislativa Y sindicatos afines A la asamblea legislativa Se concentraron Para pedir a la comisión Ad hoc Que estudia El anteproyecto De la función pública Y del servicio público Para que se abstengan A aprobarlos Porque según ellos Violentan los derechos De los trabajadores Piden que se vaya Archivo Porque de ser aprobada Esta ley Están listos Para ir a una huelga En el 315 De este proyecto Dice Que se derogan Las leyes Del servicio civil La ley De asuetos Y vacaciones El 83 Del presupuesto Y la ley De garantía De audiencia Por lo tanto Deja sin ningún Derecho A los trabajadores Y se van a estandarizar Los salarios Se van a bajar Los salarios De todo el sector Público A nivel De los convenios Internacionales También se viola El derecho A la libre Sindicalización Y este día Y este día Hubo dos suspensiones Laborales En los juzgados De San Salvador Exigen Mejores condiciones Laborales Que desde hace años Han solicitado A la Corte Suprema De Justicia Empleados Del centro judicial Isidro Menéndez De San Salvador Suspendieron labores Exigiendo a la Corte Suprema de Justicia Solventar las condiciones Laborales Pues desde 2018 Giraron oficios Para que se les pueda Colocar aires Acondicionados En buen estado Pero no han sido Escuchados Pero somos todos Los edificios Y no es Antojadizamente Esta petición Ustedes pueden ir A cada Este A cada juzgado Y ahí pueden Confirmar ustedes Este La situación Que les estamos Planteando Hay descontento En cuestión De los ascensores No sirven A ustedes les consta Como medio Este Los baños Están bien No están En buenas condiciones Chapas O sea Es una cuestión Que no es solamente Del aire acondicionado Otros empleados Que exigen Que se les atienda Su situación Son los del juzgado Primero De vigilancia Penitenciaria La carga laboral Es la causa De la suspensión Indefinida Nosotros En nuestro juzgado Tenemos a dos personas Que son colaboradoras Judiciales Que tienen una situación Médica Lo que sucede Es que ellas Han sido separadas De su labor Nosotros Actualmente Somos seis Colaboradores A falta De ellas Dos Solo somos Cuatro Llevamos Alrededor De seis mil Expedientes Por colaborador Las peticiones Pues son diarias Se reciben muchos Usuarios Y nosotros Necesitamos Que se resuelva Esta problemática ¿Desde cuánto Viene esa problemática? Pues prácticamente Año y medio Dos años De acuerdo a los empleados Judiciales Sus exigencias Ya son del conocimiento De autoridades De la Corte Suprema Y seguirán A la espera Que sean resueltas Y de no ser así Continuarán Con sus acciones Con imágenes De Ricardo Tobar Inmar Batres Noticiero Hechos En la Fiscalía Se presentó Un aviso En contra Del alcalde De Santa Tecla Por la supuesta Retención De cuotas laborales Veamos también La respuesta Del Edil Roberto Dawison El ministro De Trabajo Rolando Castro Dio a conocer En redes sociales Que interpuso Un aviso En la Fiscalía General De la República En contra Del alcalde De Santa Tecla Roberto Dawison El Edil Es acusado De la apropiación O retención De cuotas laborales En violación Al artículo Doscientos Cuarenta y cinco Del código Penal Por este motivo El Sindicato De Trabajadores Municipales De Santa Tecla También presentó Un aviso Ante el Ministerio Público Entonces hemos venido A pedirle Al Fiscal General De la República Que ordene La captura Del señor Roberto Dawison Por el delito De apropiación Y retención Indebida De las cuotas Sindicales Hay dos clases De retenciones Está la de la Cuota laboral Que asciende Como a treinta mil Treinta mil dólares Porque desde Noviembre Del dos mil Diecisiete Hasta esta fecha Él sigue reteniendo Las cuotas Sindicales Sin embargo En su defensa Dawison Informó que las cuotas Sindicales Están en custodia De la tesorería De la tesorería Municipal Asegurando que no Hay retención Agregó que no Las pueden entregar Porque no existe Una resolución Judicial en firme Que aclare la disputa Entre las dos Juntas directivas Que en este momento Pelean el control Del sindicato A la alcaldía A la alcaldía Llegan los del ministerio De trabajo Una semana así Y la siguiente también Y no nos han Encontrado nada Pero el mismo ministerio Sabe Que hay una pugna Entre dos juntas Directivas Del mismo sindicato La anterior administración Del FMLN Le dio De forma fraudulenta La representación A una directiva Que fue electa A medio periodo De la directiva Legalmente constituida Y han estado En cruces De 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 cartas Y han estado También poniendo Recursos Para el reconocimiento Que se le dé A cada una de ellas Un informe De Raúl Hernández Técnicos Del ministerio De obras públicas Se reunieron Con los habitantes De la residencial Santa Lucía En Ilopango Para abordar Sobre la situación Actual de la cárcava Que ahí se ha formado Y los trabajos Que van a ejecutar En esa zona En los avances Tienen que ver mucho Con las investigaciones Que se continúan realizando Es importante mencionar Que por el momento Se tienen A muy corto plazo Y es justamente Lo que hemos trabajado Las medidas de contención Esas medidas de contención Involucran El lanzamiento De concreto En el cuerpo Del talud Y la colocación Del lodo creto En la base Del talud Esas actividades Las vamos a continuar Nosotros reanudamos El día viernes A primera hora La pausa Que hemos tenido Alrededor de dos A tres días Es justamente Una valoración técnica En cuanto al diagnóstico De la red actual Uno de los puntos Importantes A resolver Es que nosotros No queremos Reconstruir De la misma forma Que fue Hecha Todo el sistema De drenajes Y la mesa De productores Agropecuarios Y pesqueros Del Salvador Piden que el gobierno Les brinde asistencia Para enfrentar La crisis provocada Por las lluvias Sostienen que no solo El sector agrícola Sino también El pesquero Es afectado Por la proliferación De la ninfa Que ha impedido Que los pescadores Puedan realizar Su trabajo Uno Sin andar Con tanto Uno cree Que no bajan De 15 millones De dólares La pérdida A nivel nacional En todos los rubros O sea Esto para un sector Tan desgastado Que está Es difícil La situación Porque la mayoría Trabaja Y trabajamos Con crédito Esta parte Nos afecta Desde el día Que ya nosotros Vamos a ver Los cultivos Y eso Porque con los bancos No hay No hay pérdida A menos que el gobierno Como dicen Tome Una decisión Con el sector Agropecuario Bien Hemos tenido lluvia En los últimos días Sobre todo Durante la noche Y parte de la madrugada Por lo menos Aquí en la zona central Así ha estado lloviendo Pero que podemos esperar En el resto del país Y en las próximas horas La meteoróloga Sandra Yanira Martínez Nos cuenta Desde el centro De monitoreo De riesgos Y amenazas Del ministerio De medio ambiente Sandra Buenas noches Un gusto saludarla Muy buenas noches Amigos televidentes Tal y como se han presentado Hemos tenido lluvias Y tormentas En lo que es la zona occidental De nuestro territorio Tanto al norte Como sobre la cadena volcánica A esta hora de la noche Vemos que la nubosidad Se está acumulando En la zona norte Para central Igualmente al oriente Y estas tormentas Pues se desplazarán Sobre la zona Para central Y central De nuestro país También estamos viendo Como estas ondulaciones Vaguadas O ondas tropicales Todavía continúan Las lluvias No se van a quitar Todavía Y esto pues Desplaza mucha humedad Para que en horas De la madrugada Tengamos algunos núcleos De lluvias Y tormentas Que se van a presentar Sobre la zona central Y occidental De nuestro territorio Amaneciendo Con algunos puntos Frente a la costa Que es el patrón De todos los días Cuando vemos Estas ondulaciones Desplazar mucha humedad Hacia nuestro territorio También para el sector costero Todas las condiciones Son apropiadas Para realizar Cualquier tipo de actividad Y para esta noche Pues el ambiente Estará fresco ya Sobre todo En horas De la madrugada Las lluvias Todavía continúan Aunque durante la mañana Sintamos esos vientos Nortes O de componente norte Bien débiles Todavía la época No cambia Y todavía Vamos a continuar Con la presencia De lluvias Sobre nuestro territorio Sobre todo Para las tardes Noches Y partes De la madrugada Y eso es todo En cuanto al tiempo Y la ministra De salud Ana Orellana Desmintió La muerte De un hombre De 55 años A causa De la influenza H1N1 Aseguró Que las enfermedades Respiratorias Se incrementaron Debido a las lluvias Pero Que se ha llegado O que no se ha llegado Mejor dicho A una epidemia Nosotros no tenemos Informes No tenemos Ningún informe Ni reporte Los médicos Del sector privado Saben que tienen Que reportar Y si viene Alguien del sector Privado Y lo reporta Pues cometió Una grave omisión Al no reportarlo En su momento Continuamos Con más noticias En esta noche La alcaldía De San Salvador Entregó Certificaciones A empresas Y colonias Que participan En el programa San Salvador Limpio Tatiana Funes Nos cuenta más Así es Un placer Saludarles Y es que Hace algunos minutos El alcalde De San Salvador Ernesto Meizón Ha participado En la entrega De certificaciones A 50 empresas Y 46 colonias Que participaron En el programa San Salvador Limpio Estas empresas Han cumplido Con la ordenanza Reguladora De los residuos Sólidos De este municipio Y también Es importante Destacar Que tanto Los empleados De estas empresas Como los habitantes De estas Más de 40 colonias Cumplieron Con un año De capacitación Impartida Por el equipo De la dirección Municipal De desechos sólidos Y muy satisfechos De este programa Que iniciamos Hace año y medio Cuando recién entramos A la alcaldía De San Salvador Y que está dando resultados Y que cada vez Se está incorporando A más y más empresas Más y más colonias Ya prácticamente También todos los centros Educativos públicos Tenemos alrededor De 250 centros escolares Y tenemos 16 Centros de educación superior Que están incorporados Dentro de este programa Ya separando Sus residuos Mira en primer lugar Quiero agradecer A la municipalidad De San Salvador Por el reconocimiento Que ha hecho FUNDE Sobre este tema De digamos De manejo De los desechos sólidos Como FUNDE Estamos Separando La basura Los desechos El papel Se recicla Tenemos paneles Solares Estamos tratando De hacer El menor uso Posible De plástico Yo creo que Todititas las comunidades Deberíamos de participar Imagínese usted Si cada colonia Estuviese incorporada Si todas las colonias Estuviéramos incorporadas En este programa Y que cada casa Hiciera el esfuerzo De colaborar Con este programa Porque Bueno El medio ambiente Es uno de los temas Que está en boga Es uno de los temas Más importantes Que tenemos La comuna capitalina Continuará trabajando En este plan San Salvador Limpio Y por supuesto Invita a otras empresas A que se sumen A esta iniciativa Así la información Que tengo para compartir Con todos ustedes Y de esta manera Devuelvo la señal A los estudios Feliz noche Feliz noche Para ti también Tatiana Muchas gracias Por tu reporte Y contarles Que la asociación Cafetalera del Salvador Entregó una pieza De correspondencia En la asamblea legislativa De que se trata A continuación Se lo detallamos A pocos días Tras que empieza La corta de café Los cafetales Están en pésimas condiciones Y los caficultores No tienen dinero Para pagar la limpieza De estos terrenos Como consecuencia Miles de campesinos Se quedarán Sin fuente de empleos Dicen Que están inundados De deudas César Ordóñez Es un caficultor De la zona De Candelaria De la frontera Debe un monto De 50 mil dólares Cuando voy a los bancos Me dicen que no soy sujeto De crédito Porque ya tengo Cuentas pendientes Pero todo eso Comenzó a darse Desde que la caída Del precio del café Donde yo cortaba Vendía mi café Pero lo vendía A precios bajos Entonces fue ahí Como se fue acumulando E igual No es porque uno No pueda pagar Es porque la situación En la que ha caído El café Se ha hecho imposible Poder pagar esto Y entonces los bancos Han cerrado las puertas Totalmente Es por eso Que la asociación Cafetalera Del Salvador Se presentó A la asamblea Legislativa Para pedir Que la deuda De los caficultores Sea reestructurada La deuda cafetalera Está compuesta Por 208 mil En créditos Que están Registrados En la superintendencia Del sistema financiero A esto nosotros Le agregamos Un estimado Porque no tenemos Datos De 50 millones Que es De los créditos Que los caficultores Tienen Con las instituciones Que no están Reguladas Como cooperativas Y otras instituciones Financieras Créditos Vencidos Y en mora Son Solo Los vencidos Y en mora Que muchos de estos La mayoría Están en clase C Y D Por eso es que En este documento Estamos pidiendo Una reestructuración De deuda Y es lo que hemos Pidido al gobierno Fueron recibidos Por diputados Del partido Arena Que respaldaron Esta iniciativa Para la reactivación Del parque Cafetalero Estamos haciendo Un llamado Al ministro De agricultura Porque él es El presidente De los gobernadores Del banco De fomento Agropecuario Y son ellos Quienes tienen Que comenzar A redireccionar Los fondos Para que los Caficultores Salvadoreños Pequeños Y medianos Puedan Sacar Adelante Esta cosecha Ya hay 86 millones Aprobados Para los caficultores Por la asamblea Legislativa Pero aún no ha llegado La solicitud Por parte del ministerio De hacienda Para la ratificación De estos fondos Los 86 millones Que también lo hemos Platicado con el ministro De agricultura Vienen 80 para renovación No para reestructuración De deuda Entonces eso es algo Que también hay que aclararle A los cafetaleros Porque no se puede Estar renovando Si no se reestructura La deuda De los caficultores Son cerca De 24 mil cafetaleros Los que se verán Afectados Por la falta De refinanciamiento En los bancos Hacen un llamado Al ministro De agricultura Para que le dé Una pronta solución Para Noticiero Hechos Eric Alfaro Y funcionarios Del gobierno Se reunieron Con alcaldes De diferentes Municipalidades Para socializar El proyecto De inversión Para el desarrollo El plan Tendrá financiamiento Del Banco Mundial Esto es promovido Por el gobierno Con el apoyo Internacional Y busca que los 262 municipios Del país Cuenten con los Recursos necesarios Y sean beneficiados Con infraestructura En especial Las localidades Con pobreza extrema Permitiría Básicamente Oxigenar Las finanzas Municipales Pero también Buscar solución A problemas crónicos Que tenemos Muchos municipios En el oriente Del país Y que Por la escasez Económica Así como Las alcaldías Y el gobierno Estamos trabajando Para la gente Y ese es el foco Y eso es lo que Nos debe motivar A todos A ir quitando Digamos Ciertas diferencias Circunstanciales Que pasen El Banco Mundial Aportará 20 millones De dólares Para el proyecto Que también lleva Un enfoque De resiliencia Es decir Dotar a las comunidades De la capacidad De recuperarse De situaciones Adversas Es una línea De crédito Que el banco Pone a disposición Del país Para trabajar Con los gobiernos Locales Básicamente En infraestructura Y servicios públicos Que promuevan El desarrollo local Y también En fortalecer Capacidades Capacidades En finanzas públicas En gestión De riesgos De desastres En inversión Pública Y en participación Ciudadana Básicamente Este es el tercer Encuentro Con los alcaldes Para socializar El proyecto Y dar así Un impulso A las gestiones De desarrollo local Con imágenes De Roberto Martínez Tatiana Funes Noticiero Hechos Y el comportamiento Del sector De las telecomunicaciones Ha sido muy dinámico En los últimos años Debido a los cambios Tecnológicos De acuerdo a las estadísticas De la Superintendencia General de Electricidad Y Telecomunicaciones El número de líneas De telefonías Móviles Activas Superó En el 2018 Escuche Los 9.5 millones En 1973 El ingeniero Estadounidense Martin Cooper Marcó la historia De las telecomunicaciones En el mundo Al realizar La primera llamada A través de un teléfono celular Hoy en día Estos aparatos móviles Tienen cada vez Mayor participación En el mercado regional Y en El Salvador No es la excepción Al cierre Del año 2016 Los operadores De telefonía móvil Reportaron 303.127 líneas Activas adicionales En comparación A la registrada Durante el 2015 Una tendencia Que se mantiene De acuerdo a las últimas Cifras de la CIGED El mercado salvadoreño A nivel móvil Tiene aproximadamente 9.5 millones De terminales móviles Activos A finales del 2018 Si lo comparamos Con 10 años atrás Al 2008 Teníamos 6.9 millones Es decir Tenemos cerca De 2.5 millones De usuarios Que se han ido agregando En los últimos 10 años La modalidad prepago Se mantiene Como la preferida De los consumidores salvadoreños Los datos De la superintendencia Señalan Que el 89.9% De los teléfonos móviles Es decir Casi el 8.7 millones De líneas Operan Con planes prepago El resto Corresponde A pospago Ya ha pasado En los últimos años Se ha dado Una pequeña Evolución De usuarios Desde prepago Hacia pospago Entonces ha ido Creciendo El pospago ¿Esto por qué? Por las condiciones Macroeconómicas En el cual El usuario Puede tener Mayor libertad De acceder A un terminal Y a un Precio Probablemente A menor costo Y Él puede Saldar O ingresar Saldo De acuerdo A sus condiciones Aunque los prepagos Dominan el mercado Su tasa de crecimiento Fue similar A la de pospago Los celulares prepago Crecieron 3.2% Respecto al 2015 Con 269.126 líneas Adicionales Mientras que los pospago Lo hicieron En 3.64% Al reportar 33.974 Más que el año anterior Hemos visto Los últimos años Que poco a poco Algunos usuarios Se están migrando De prepago A pospago Esto También puede venir Dado ¿Verdad? Por las condiciones Del mismo mercado Que el operador Ha ido incentivando El uso de contratos A menor tiempo posible Si usted ya posee Un terminal Puede ir donde un operador Y puede firmar un contrato A seis meses Sin ningún tipo de inconveniente De acuerdo A una encuesta De hogares De propósitos múltiples De 2016 12 de cada 13 familias En El Salvador Poseen al menos Dos teléfonos celulares Convirtiéndose En el aparato Más popular De los hogares Del país Lo que hemos hablado Con una cierta tendencia Ya no es solo Que el usuario Como tal Probablemente Antes tenía Tres, cuatro terminales O dos, tres terminales De acuerdo a las condiciones Lo que hemos observado Es que el usuario Ha dejado de ¿Por qué? Porque probablemente Antes tenía Diferentes terminales Basado en las condiciones De ofertas Que se daban O promociones Para cada uno La tendencia Actual es que Más personas Desean tener acceso A más de dos celulares Y el reto Se ha vuelto Más grande Para las empresas De telecomunicaciones Debido a que Son sus mismos clientes Los que demandan Mayor data Y velocidad Lo cual se traduce En un crecimiento Importante Para la penetración De estos aparatos Electrónicos En el país Bien En nuestro tema del día Hoy vamos a conocer Sobre el potencial Que Salvador tiene Para producir energía Por medio De los recursos Naturales Es el recurso Natural que El Salvador Cuenta Y que se busca Aprovechar El oleaje Para generar Energía eléctrica O sea Nosotros tenemos Una costa Muy bondadosa En la cual Las olas Son bastante Violentas En ciertas partes En lo cual Esto del movimiento Hace que Produzca energía eléctrica Eso es lo que estamos Haciendo Ya en estudios Ya hay países Que ya tienen Esta tecnología Ya está comprobado Nosotros vamos a retomarla Es energía barata Es energía buena Es energía Las olas del mar No se van a acabar nunca Entonces ¿Por qué no usar Ese recurso? Otro recurso natural Es el vapor Generado del subsuelo La energía geotérmica Es como el petróleo Salvadoreño Esperamos nosotros Primero Dios Al final del quinquenio Al menos duplicar La capacidad instalada De generación nuestra Esto nos puede inyectar Un poquito más de 100, 130 megas Adicionales a las redes Estamos trabajando Para que eso se consiga Obviamente es un proceso Estamos perforando Estamos nosotros Dándole mantenimiento A todos los pozos Que no se habían hecho Y buscando siempre La sostenibilidad De los campos geotérmicos Que es lo más importante Porque es un recurso Que si es bien manejado Bien trabajado Puede ser un recurso Infinito Pero de momento Hay que cuidar los campos Y eso es lo que estamos Haciendo en este momento El viento natural El viento natural También puede ser aprovechado Para transformarlo En energía eléctrica Cuando hay lluvia No hay viento Cuando hay viento No hay lluvia Entonces es una energía Que se puede utilizar Y va en concordancia Con lo que hace la CEL Eso es lo que vamos a explotar Con los parques eólicos En Metapan Otro de los recursos Abundantes e ilimitados Es el sol Que nos alumbra Al menos 12 horas diarias Y casi todo el año El país es privilegiado Por la zona donde se encuentra Y hay un potencial enorme Tenemos la ventaja Que recibimos el sol Prácticamente todo el año Con excepción De los días que hay lluvia Que al final Pues aún las celdas Siempre reciben irradiación Tenemos mucha tierra Que se puede utilizar Para ese tipo de tecnología Va a venir a abaratar El costo de la energía eléctrica Es más No solo se puede desarrollar La producción industrial También la producción residencial Auto abastecerse en el día Con esta energía Que usted está generando Con los paneles Y en la noche Pues ya con la distribuidora Entonces usted se ahorra En el día de comprar energía A la distribuidora Tener la posibilidad De poder generar energía eléctrica Y esa energía eléctrica Por medio de fuentes renovables Como el sol Ser básicamente Ser utilizada en parte Para su propia residencia Ser almacenada Por medio de las baterías De litio Que pueden ser utilizadas Y básicamente minimizar El consumo De lo que sería La red eléctrica Son recursos naturales Que cuenta El Salvador Se busca desarrollarlos Menor impacto De daño Al medio ambiente Reduce los costos De producción Y de facturación A los usuarios Entre otras ventajas Con imágenes De Everávalos Un reporte De Luis Alberto López La presidenta del tribunal electoral De Santa Cruz La región de mayor población De Bolivia Dimitió este miércoles En medio de una crisis De la institución nacional Por su papel En las elecciones generales Del pasado domingo 20 La dimisión De Sandra Kettels Es la segunda De mayor peso Que se registra En el sistema electoral boliviano Esta renuncia Ocurrió Mientras el ministro De relaciones exteriores De ese país Dijo que la auditoría De la organización De estados americanos Que comenzará el jueves Es decir Mañana en el país Sobre los disputados Resultados electorales Será vinculante Para todas las partes Y Evo Morales Quien asegura Haber ganado Su cuarto mandato Iría A segunda vuelta En caso De que la auditoría De la OEA Determine Que hubo fraude En Chile El presidente Sebastián Piñera Anunció Que ese país Ya no será La sede Del foro De cooperación Hacia Pacífico APEC Y de la conferencia De las Naciones Unidas Sobre el cambio Climático Dijo que la decisión La tomó Para poder Enfocarse En solucionar Las demandas Hechas por la población En las protestas Que han convulsionado Al país E incluso Obligado A cambiar El gabinete De gobierno El presidente Chileno Sebastián Piñera Anunció el miércoles Que debido a las protestas Que han sacudido Al país En demanda De mejores sociales Decidió cancelar Las cumbres Del foro Del foro De cooperación De cooperación Económica Hacia Pacífico Y mundial Del clima Que se iban a celebrar En noviembre Y diciembre Como presidente De todos los chilenos Tengo Siempre Que poner Los problemas Los intereses De los chilenos Sus necesidades Sus anhelos Y sus esperanzas Primeros En la fin La decisión Es un golpe A la imagen Que el presidente Intentaba mostrar De Chile Como un oasis De estabilidad Regional Y desarrollo Económico Y aunque algunos Creen que podría Afectar la reputación Del mandatario Diversos actores Políticos Consideraron Que no había Otra alternativa Los manifestantes Opinaron Me acabo de enterar De que El pseudo payaso Que tenemos En la casa De gobierno Canceló Las dos manifestaciones Que hay acá La COP25 Y la PEP Que es una gastadera Enorme De millones de dólares Viendo que la ciudadanía El pueblo Se está manifestando Por dignidad Por 30 años Que nos han robado todo Creo que lo encuentro Lo más justo Es verdad Que esas convenciones Traen algunos beneficios Para todos Pero mientras No haya leyes Y una nueva constitución Donde esos beneficios Lleguen a todos No pasa nada Que se suspenda La cumbre del Foro de Cooperación Hacia Pacífico Conocida como APEC Iba a tener lugar El 16 y 17 de noviembre Mientras que La conferencia De las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático COP25 Se realizaría Entre el 2 Y el 13 de diciembre Desde hace casi Dos semanas Miles se han manifestado En reclamo De mejoras sociales A pesar de la promesa Del gobierno De entablar un diálogo Ciudadano Un cambio de gabinete Dispuesto por el presidente Piñera Y la marcha Atrás de algunas medidas Que desataron Las movilizaciones El mismo miércoles Miles de personas Se apostaron Frente al Palacio De gobierno En una manifestación Pacífica Los manifestantes Demandan mejores pensiones Salud y educación Y rebajas En los servicios públicos Medicamentos Viviendas sociales E impuestos al patrimonio Rosalba Ruiz Associated Press Y aproximadamente 10 mil enfermeros Se unieron A los gremios Venezolanos Que se han ido De paro Por 24 horas Durante este mes En busca de mejoras Salariales Y laborales Sin abandonar Las emergencias Entre otras áreas Críticas De los hospitales Las enfermeras Venezolanas Realizaban el miércoles Un paro De 24 horas Demandaban aumentos Salariales justos Y mejoras En los servicios De salud El severo deterioro Estructural Y la deficiente Dotación de insumos De las clínicas Del país En muchos casos Se traduce En la muerte De pacientes Yo personalmente He tenido que ver Pacientes pediátricos Morir Porque no tenemos Electrolitos Como manejar Al paciente No tenemos Antibioticoterapia Para manejar Al paciente No tenemos Ningún tipo De insumo Realmente Nuestro salario No nos alcanza Como te dije Ni para pagar El pasaje Eso es algo Indigno Nosotros también Tenemos familia Y necesitamos Llevar la comida A la casa Que llevamos No tenemos Nada Le estamos Dando Al gobierno Prácticamente Nuestro trabajo Gratuito Porque no nos Están pagando Absolutamente Nada Por eso Estamos hoy Aquí en la calle Protestando El paro Se cumple En 20 estados De los 23 Del país Informaron Los gremios De enfermeras Las enfermeras Ganan En promedio El equivalente A un dólar Y medio Como salario Mínimo Mensual Hace un par De semanas Se aprobó Que su salario Mensual Incremente La medida Aplicará De manera Retroactiva Y a partir Del primero De octubre Y bolívares Poco más De 9 dólares Venezuela Está sumida En una severa Crisis social Y económica Signada Por bajos salarios Deteriorados Servicios básicos Alta inflación Escasez Y altos costos De alimentos Y medicinas Según Previsiones Del Fondo Monetario Internacional La inflación Cerrará el año En 200 mil por ciento Activistas Han denunciado Por años Que muchos De los diabéticos E hipertensos Que se ven Obligados A racionar Sus medicamentos Acaban hospitalizados E incluso Algunos han muerto Y el virus Del VIH Afecta desmedidamente A la comunidad latina En los Estados Unidos Y según Una investigación Las mujeres Heterosexuales Son aún más Proclives A la infección A nivel nacional El índice De contagios Nuevos En mujeres Hispanas Es cuatro veces Mayor A otros grupos Demográficos Según el Centro Para el Control Y la Prevención De Enfermedades Como mujeres Como muchos hombres Llegan todos los días Con STD HIV Y ni lo saben La investigación De tres años Realizada por la Facultad De Salud Pública Y Trabajo Social Robert Stemple Delineó los resultados Del programa Denominado CEPA El uso del preservativo Se aumentó De un 19% Antes de la intervención A casi un 40% Salud Educación Prevención Y autocuidado Son los pilares Declarados del programa Que se enfrentan Al estigma Las madres No tengan Las habilidades Que las madres No tengan El vocabulario De cómo hablarle A sus hijas Acerca De la sexualidad Y de cómo Prevenir No solamente el VIH Pero también Tienen infecciones Transmitidas sexualmente La investigación También descubrió Que este grupo Tiene mayores índices De contagio Ya que muchas veces Sus parejas No son monógamas Y no se protegen Por no sabernos Educar un poco En la sexualidad El estudio Encontró aumentos En el conocimiento Y en la prevención Del VIH En las inmigrantes hispanas Que residen En comunidades agrícolas En el condado De Miami-Dade En Estados Unidos Aproximadamente Un millón de personas Viven actualmente Con el virus del VIH Y se estima Que anualmente Se dan más de 38 mil Casos nuevos Por lo que la prevención Y la protección Serán fundamentales Para la salud pública Alonso Castillo Voz de América Miami Y seguimos en Estados Unidos La presencia de fuertes vientos Que este miércoles Se esperaban Que llegaran Con mucha fuerza Con la fuerza De un huracán Han provocado Nuevos incendios Y fortalecido Los que devastan Diferentes partes Del estado de California Desde la semana anterior Los californianos Se enfrentaban El miércoles Al viento A los incendios Forestales Y a la falta De electricidad Tras un nuevo apagón Que afecta A más de un millón De personas La frustración Y molestia Crecía cada vez más Entre los residentes Del norte de California Luego de que La compañía más grande De servicios públicos Del estado Pacific Gas And Electric Cortó la electricidad Por tercera vez En una semana Para evitar Que un cable suelto Prenda otro incendio En tanto Los incendios forestales Seguían arrasando Con zonas En el norte Y sur del estado Entendemos Que cuando apagamos La electricidad Estamos desconectando A la gente De muchas De sus comodidades Y de las necesidades De la vida moderna Sabemos Que esto Interrumpe Las rutinas De las personas Sus estilos de vida En formas fundamentales Que los hace Ansiosos Incluso temerosos Y en el caso De las empresas Con algunos Impactos económicos Los apagones Podrían afectar A un millón y medio De residentes En 30 condados Obligando a algunos A tirar a la basura Comida Otros con inconvenientes Para dormir Otros perjudicados En su trabajo Como Jennifer Chalbert Dueño de una tienda Que vende artículos Para Halloween El día de brujas En Estados Unidos Que se celebra Este jueves Es duro Pero creo que En términos de seguridad Es probablemente La decisión correcta Es solo que creo Que a largo plazo Vamos a tener Que buscar Una solución Mejor Que simplemente Apagar la energía De todos La compañía aseguró Que entienden Los problemas Causados por los Apagones de seguridad Pero insistió En que eran necesarios En la región En la región vinícola Del norte De San Francisco Los bomberos Hacían frente A ráfagas de viento Mientras batallaban Para contener Un incendio Que ha quemado 86 viviendas Y calcinado Una zona Del doble Del tamaño De la ciudad De San Francisco Unos 90 mil Inmuebles Seguían en riesgo Y más de 150 mil Personas Tenían órdenes De evacuación Los vientos Alcanzaban Una velocidad De 112 kilómetros Por hora Al norte De la bahía De San Francisco Y comenzaron A disminuir Su fuerza El miércoles Pero los meteorólogos Señalaron Que el peligro Por el fuego Seguiría Debido a las Continuas brisas Y el aire seco En Guatemala Otro derrumbe Se registró En el departamento De Huehuetenango La gran cantidad De tierra Sepultó una vivienda Y provocó La muerte De un adulto Y tres menores ¡Quítase! ¡Quítase! ¡A la madre! ¡A la! Estas imágenes Captadas por vecinos De una colonia Aledaña Muestran el momento Justo en que La tierra Saturada por la humedad Se desploma Llevándose consigo Dos viviendas Del asentamiento Nueva Esperanza En el municipio De Villanueva Guatemala Decenas de viviendas Están en riesgo Mientras los afectados Tratan de recobrar Sus pertenencias Rescatar en que sea algo Porque eso es lo que nos queda Ya cosa de construcción De nada Pues ahí sí Ya no Ya todo se partió Las casas Autoridades Han restringido El paso por el área Que ya no es apta Para la habitación Se ha declarado El sitio No habitable Desde hace aproximadamente Unos 15 días Que estamos trabajando En esto Porque esto ya viene Desde hace Bastante tiempo Que se ha empezado A deslizar Lo que son Partes de las casas Hilda Chávez Hilda Chávez Perdió su vivienda Totalmente Y ahora pide ayuda A las autoridades Para tener un lugar Donde vivir Ciertamente Es cuestión De la naturaleza Pero es una falta De apoyo Que no se nos da La escuela Que funciona En el lugar También ha quedado Inaccesible Y los 900 menores Que recibían clases En ese establecimiento Empezarán 2020 En módulos educativos Ubicados en lugares seguros Eugenia Sagastume Voz de América Guatemala Las tumbas De algunas víctimas Del conflicto De Nicaragua Fueron pintadas Con las siglas Del partido De gobierno Según denuncia La asociación De madres de abril Que aglutina A los familiares De los nicaragüenses Que han muerto Durante las protestas De los últimos meses FSLN Son las siglas Del partido De gobierno Frente Sandinista De liberación nacional Que fueron marcadas En las tumbas De varios manifestantes Que murieron En el marco Del conflicto Sociopolítico De Nicaragua Así lo denunciaron Los familiares De las víctimas Organizados En la asociación Madres de abril Josefa Mesa Representante De la organización Denuncia Que siguen Siendo víctimas Del estado Entre las estrategias Represivas Incluimos Hostigamiento Asedio Intimidación Ataque A las tumbas De nuestros familiares Cela Urbina Denuncia Que presuntamente Simpatizantes Del gobierno Destruyeron Un mural En homenaje A su hijo Jason Chavarría Quien murió Durante los días Más violentos Del conflicto El mural De mi hijo Me lo llegaron A borrar Los simpatizantes Del gobierno Porque andaban Unos motorizados Primeramente Tiraron unos disparos Y después Le tiraron Aceite negro La organización Madres de abril Asegura Que seguirán Exigiendo justicia Al estado De Nicaragua Por la muerte De sus hijos Creen que nos Van a callar Y eso Nunca Jamás Me van a callar Porque yo sigo Exigiendo justicia Por la muerte De mi hijo No obstante Cairo Amador Quien preside Una comisión De la verdad Conformada Por el estado Recordó Que en junio Pasado Se aprobó Una ley De amnistía Que exime De responsabilidad A todos los Involucrados En el conflicto Cuando Tienes Más de Treinta y pico Veintipico Policías Muertos ¿Verdad? Y tenés En total Doscientos Y tantos Muertos Por violencia Por los dos lados Según Organizaciones Pro de Derechos Humanos En el marco De la crisis Sociopolítica 328 personas Han perdido La vida Donaldo Hernández Voz de América Managua En el contexto Del diálogo Del locutor Que es mañana Viernes La asamblea Legislativa Reconoció La trayectoria De profesionales De las comunicaciones De RSM Conozcámoslos Por su larga Trayectoria En los medios De comunicación La asamblea Legislativa Reconoció La labor Del presidente De red salvadoreña De medios Orlando Lorenzana Yo comencé Mi carrera En medios De comunicación Hace Cuando tenía Yo 20 años Comencé Con Circuito YSR Radio Transmitíamos Radio Novelas Ahí comencé Yo con Circuito YSR Y después Pasé también A trabajar Con Canal 6 De televisión De televisión Después pasé A Radio Cadena YSU Después pasé A trabajar A montar Canal 12 De televisión Tenemos En esta ocasión El privilegio De reunir De compartir Y sobre todo De reconocer A un grupo De hombres Y mujeres Profesionales De la radiodifusión En esta semana En que estamos Celebrando El próximo 1 de noviembre El día del locutor Que han hecho De este oficio Como podríamos decir Una forma De llevarnos Entretenimiento De informarnos De hacer Una cantidad De esfuerzos A través de la radio Y la televisión Hoy lo reconocemos Con 25 años De trayectoria En radio Dennis Roldán También fue galardonado Por su profesión Misma que inició A los 16 años De edad Y que actualmente Se desempeña Como coordinador De producción En Sonora FM Ya he pasado Un par de años En esto Divirtiéndome Yo creo que No es carrera Yo creo que La llevo tranquilo La llevo al suave Disfrutándola Y por eso quizás Gracias a Dios Hoy me ha permitido Estar acá Compartiendo con los colegas Para muchos La radio Es pasión Tal es el caso De Jonathan Alvarado Locutor de Sonora FM Quien desde los 8 años Creció en esta área Y ahora Es el encargado De acompañar A la audiencia Todas las tardes A través del 104.5 FM Gracias a Dios Pues ya voy Casi por 25 años En esto de la radio Es algo que me apasiona Es mi mundo Me siento feliz Y lo disfruto al máximo ¿Qué sentí al ser Pasión? Pasión No siento que pase el tiempo Me encanta tener Acercamiento con la gente Y es de las cosas Que más disfruto Todos los días Junto a ellos A 300 locutores También se les reconoció Su labor Por parte de la Asamblea Legislativa Este 2019 Se cumplen 32 años De la entrada En vigencia Del decreto legislativo Que descanse Que descanse Que descanse Que descanse